mis queridos una vez más estamos aquí la verdad que como siempre muy contentos lleno de energía lleno de la gracia de dios con el entusiasmo al que dios nos llama siempre a estar recuerda que puedes comunicarte con nosotros en la red televida arroba gmail.com te puedes comunicar conmigo de manera personal en gerardo anderson puntocom ahí está mi página y todos los servicios que damos de manera ministerial y también como coach que soy de manera profesional puedes pedir estos servicios personales y también empresariales puedes comunicarte a mi instagram y yo te contesto también arroba gerardo anderson ahí podemos hablar ser amigos y en mi página de facebook gerardo a oficial por ahí también puedes hablarme podemos contactarnos hablar un rato lo más importante es que tenga siempre acceso a hablar a decir a opinar con relación a todo lo que nosotros hacemos y la verdad es que nos sentimos contentos porque vamos avanzando hermanos y hermanas en este gran contenido sobre curación sobre sanación tocando este gran documento para la congregación de la fe que habla sobre las oraciones a dios y cómo obtener son instrucciones así empieza el documento instrucciones sobre las oraciones de curación y sanación como se dan en nuestras vidas y en nuestros corazones hemos hablado en varios temas de que esto es sumamente importante y que realmente la iglesia apoya estas oraciones este clamor que además de los beneficios que nosotros obtenemos por la enfermedad nosotros podemos obtener grandes beneficios de la enfermedad no más aún por la sanación por la sanación frutos que un ser humano puede obtener de manera grandiosa a través del poder de la sanación que viene a través de la pascua no a través de la pascua esto se confirma en el nuevo testamento tiene ese vigor tan grande dios siempre ha hecho milagros y ha hechos y ha hecho perdón prodigios sin embargo vemos en el nuevo testamento que esto no solamente se queda con dios sino que también esta autoridad pasa a los discípulos los apóstoles llevando el mensaje este programa va a ser sumamente especial en el día de hoy porque vamos a hablar un poquito a dar una pequeña introducción pero vamos a tener un momento fuerte de oración así que convoca a todos tus familiares y amigos y diles que en este instante vamos a orar por ellos cuando toquemos esta pequeña introducción en la introducción nosotros hablamos de que no toda curación por la oración es siempre total e inmediata nosotros vemos por ejemplo en mar en marcos 8 del 22 al siguiente nosotros vemos el texto dice después llegaron a Bethsaida y llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara Jesús tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo le mojó los ojos con saliva puso las manos sobre él y le preguntó si podía ver algo el ciego comenzó a ver y dijo veo a los hombres me parecen como árboles que caminan Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el hombre miró con atención y quedó sano yo ya todo lo veía claramente entonces Jesús lo mandó a su casa y le dijo no vuelvas al pueblo nosotros vemos aquí que esta sanación no se dio de manera total e inmediata nosotros en este texto bíblico vemos como esta sanación que Jesús dio se dio bajo un proceso y este proceso allí lo vemos que dura que duró unos minutos primero se impuso las manos y se oró luego entonces se hizo otro procedimiento y en el segundo procedimiento entonces el hombre quedó sano aquí nosotros vemos un proceso por lo tanto uno de los tópicos que nosotros podemos ver en la oración de sanación es que hay personas que así como serán curados de manera inmediata otros vivirán un proceso diferente y serán curados tal vez después de varias sesiones en la oración de sanación y eso nosotros lo hemos visto de manera personal hemos hemos tenido que ir a orar más de dos y tres veces por un mismo enfermo y después de la tercera vez vemos entonces ejecutado el milagro nosotros hace poco estuvimos orando por por un funcionario público y este funcionario el señor empezó la sanación en la primera oración de sanación era cáncer lo que él tenía y ya luego el señor mismo pidió que se le fuera a orar por segunda vez y yo mismo convoqué y dije tenemos que orarle a ese señor por una segunda vez porque hay unos aspectos interiores que el señor quiere sanar inmediatamente se le oró a este señor era específicamente por el área del perdón la segunda ocasión si él logró hacer también su proceso perdonó y todo lo demás y ya cuando se fue a la intervención en Texas ya le dijeron las células cancerosas que usted tenía están completamente muertas o sea que nosotros hemos sido testigos reales oculares de que Dios no no necesariamente sana bajo un momento particular de oración sino que también esto puede ser a nivel procesual nosotros aquí vemos también que no hay hay un mayor o menor poder de sanación según el plan de Dios y nuestra cooperación personal esto es sumamente importante no el mayor o el menor poder va a depender de Dios de lo que Dios quiere hacer y el propósito que tiene Dios con esa vida aunque indiscutiblemente también la cooperación nuestra personal es sumamente importante en la enfermedad hay grados de dificultad para su curación unas son fáciles y otras son difíciles y eso lo hemos visto no es lo mismo orar por un dolor de cabeza que orar por un cáncer para Dios como quiere es una enfermedad pero hay procedimientos que hacen que una enfermedad sea más difícil que la otra sin embargo en Dios como quiere es enfermedad y en Dios como quiere es sanación el tiempo requerido para la oración por sanación puede variar por unos segundos ya lo dijimos y la otra por años y también en la sanación hay grados de mejoría que pueden ir desde un ligero indicio hasta la curación total o sea nosotros por ejemplo empezamos a orar por una persona y la persona no recibe la sanación total probablemente Dios quiera que se hagan más encuentros para que la persona vaya sanándose de manera gradual en conjunto puede ser también con la misma medicina la medicina está actuando está actuando también la dosis de oración yo le llamo así no cuando yo veo que el señor quiere más le digo a la persona Dios quiere que se te dé otra dosis otra dosis tú necesitas otra dosis no tenemos que esperar que sea Dios el que nos indique claro que no yo entiendo perfectamente que una persona que se dedica al ministerio de la sanación sabe que no tiene que esperar que Dios le diga necesariamente algo o sea puede moverse por lógica natural o sea todo enfermo siempre será bendecido a través de una nueva dosis de oración o sea el hecho de que yo ore hoy por ti claro tú tú vas a ser bendecido por esa oración cuando te ore nuevamente en tu mejoría vas a ser también más que bendecido o sea y así sucesivamente ojalá que ojalá que podamos orarle a los enfermos diariamente ojalá a un enfermo yo te convido a que si por ejemplo si el enfermo está en tu casa si el enfermo es un cercano pues claro tú pudieras orarle diariamente diariamente hacer una oración diariamente imponer tus manos diariamente pedir la intercesión de la Santísima Virgen María diariamente clamar y clamar y esa dosis diaria de oración para la mejoría del enfermo podemos ver más adelante podremos ver cómo el Señor culmina con una sanación espectacular saber hermanos y hermanas que Dios sana a los enfermos para glorificar su nombre y esto es lo que vamos a hacer en este mismo instante así que convoca en este momento a todos tus amigos convoca rápidamente llámalos perdón por el celular llámalos reúnete con ellos tus mismos familiares que pueden estar en una habitación llámalos y no y trasládalos porque vamos a orar por sanación física en este mismo instante para que Dios sane toda enfermedad y toda dolencia vamos en este momento a cerrar nuestros ojos ahí a donde estamos y vamos en este momento todos juntos vamos a aclamar la presencia del Espíritu Santo vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo y bajo la intercesión de la Santísima Virgen María que en este mismo instante nosotros recibamos una llenura plena del Espíritu Santo que sea derramado en nuestros corazones la fuerza viva de Dios y que en este instante su gloria empiece a penetrar hasta lo más profundo de tu ser que el Espíritu Santo empiece a tocar todo tu corazón que el Espíritu Santo empiece a tocar tus células tus células muertas tus células que están enfermas Dios empiece a restaurar hermano y hermana yo estoy experimentando y es como si tuviera una visión estoy experimentando como si fuera un caudal como si fuera un río de agua viva que se está derramando sobre tu vida en este instante tú estás siendo bañado bañado por la fuerza del Espíritu Santo probablemente en este instante todo tu ser esté vibrando todo tu ser esté temblando por la fuerza poderosa que tiene Dios y que está infundiendo Dios su Espíritu Santo sobre ti estás experimentando un nuevo vigor Dios está dándole a tu corazón a tu ser a tu cuerpo un nuevo vigor un nuevo vigor Dios está infundiendo en ti su gloria su gracia su poder y su amor Espíritu Santo damos plena gloria al Padre total gloria al Hijo y damos gloria a ti Espíritu Santo porque te estás moviendo con poder en este momento en todos los corazones que están experimentando esta oración y hay corazones donde está llegando esta oración y no nos están escuchando ni mirando en este momento Dios está desbordando su gloria sobre ti y tú estás siendo arropado por la misericordia y la bondad de Dios Dios está desbordando su bondad su presencia su amor su misericordia y con esa misericordia Dios Dios te está sanando Dios te está sanando Dios te está restaurando Dios te está liberando de toda cadena opresora Dios está obrando en tu vida y en tu corazón y es aquí que su Hijo queda dignificado con la presencia del Espíritu Santo hermano y hermana rinde tu corazón levanta tus manos al cielo rinde tu vida probablemente en este instante estés postrado estés hincado estés allí clamando misericordia a Dios y esa misericordia de Dios está diciéndote no temas no desmayes porque yo estoy contigo yo estoy contigo yo lucho contigo yo toco tu vida yo te doy nuevamente el vigor y la energía para caminar hermano y hermana alabamos y bendecimos a Dios damos honra y gloria por lo que Él está haciendo Dios hermano y hermana está dándole vigor a tus huesos siento en mi corazón que Dios está tocando las articulaciones Dios está tocando está entrando sobre ti un fuego devorador un fuego que devora la enfermedad Dios devora la dolencia Dios devora porque Dios tiene hambre de sanarte Dios tiene hambre de curarte Dios tiene hambre de que su poder se manifieste en ti a través de la apertura que estás teniendo hermano y hermana la presencia de Dios te arropa y su gloria está tocando tu corazón por eso dale gloria y dile Señor yo exalto tu nombre yo te glorifico yo te alabo yo te doy la honra la gloria y el poder gracias Señor por lo que estás haciendo gracias porque tu amor tu presencia se está desbordando sobre mi vida bendito y alabado sea tu nombre grande y poderoso eres grande y poderoso eres hermano y hermana hoy Dios endereza huesos hoy Dios endereza hombros manos Dios le da a toda tu estructura corporal el orden al que está llamado Dios le da toda la estructura corporal a lo que está llamado Dios le habla le habla a tus miembros le habla a tus órganos y le dice he aquí la mano la mano la mano de Dios que está obrando ahora mismo todo tu ser tiene que obedecer todos tus órganos y miembros tienen que obedecer todos los movimientos biológicos en tu interior se someten a la gracia de Dios que está tocando tu ser que está tocando tu corazón tu sangre tu corazón todos tus latidos todo entra en armonía entra en armonía en la presencia de Dios entra en armonía y Dios le da el orden oh gloria alabado sea el nombre poderoso del Señor Dios está obrando en este instante y le está dando el orden requerido a todo el interior tuyo es la presencia de Dios que se está glorificando probablemente tú estés sintiendo algo tan grande como que tu cabeza se te va con todo es el poder de Dios que se está manifestando en tu vida y en tu corazón Dios está rompiendo esquemas Dios está rompiendo estructuras mentales Dios está obrando con autoridad y con poder en lo más profundo de tu corazón hermanos y hermanas estamos mirando como enfermedades están retrocediendo porque Dios con su Espíritu Santo está impactando tu vida cuando Dios impacta la vida del ser humano toda enfermedad retrocede toda enfermedad retrocede todo lo que estaba avanzando se detiene ante el nombre poderoso de Jesús ante su nombre glorioso ante su nombre glorioso como dice el salmista quien es el rey de la gloria el señor héroe valeroso el es el rey de la gloria dejadlo entrar hermano y hermana dejadlo entrar que se levanten los dinteles las puertas antiguas que se levanten y que dejen entrar al rey de la gloria el rey de la gloria está entrando en algunos corazones se está tocando todavía que probablemente no le hayan abierto el señor dice ábreme la puerta porque mostraré mi poder mostraré mi fuerza mostraré de lo que yo soy capaz de bendecirte cuando tú abres el corazón Dios está destituyendo en este instante todo pedestal en el que habías puesto creencias que para ti eran importantes pero que eran nada delante de Dios delante de Dios nada hoy Dios te sana hoy Dios te restaura hoy Dios te levanta hoy Dios obra de manera poderosa en tu vida sabes algo estoy mirándote de pie estoy mirándote de pie siento en mi corazón personas que literalmente se han puesto de pie siento que hay energía dentro de ti que estás de pie que te has podido parar tal vez de una muleta te has podido parar de una silla de ruedas en el nombre poderoso de Jesús está sintiendo su poder que entra en ti y te dice ánimo hermano y hermana es la presencia de Dios a ella le damos gracias dale gracias conmigo a Dios dile Señor yo agradezco tu poder que se ha manifestado dentro de mí te doy gracias porque puedo mover mis brazos porque puedo mover mis piernas porque siento como tocaste mi hígado mi intestino mi riñón mi pulmón siento Dios que mi cuerpo empieza a funcionar de manera diferente siento una nueva energía siento tu gracia que me que que anda dentro de mí siento que tu poder me libera siento que tu poder me está liberando y me está dando nuevamente el respiro que quería tener un respiro pleno un respiro de la alegría santo Dios hermano y hermana siento en mi corazón la palabra consolación Dios está dando consuelo hay personas que están siendo están siendo consoladas santo Dios es como una consolación permanente que Dios te dará es una gracia especial hay algunos enfermos que recibirán una gracia sumamente especial consolación gracia bendición hermanos y hermanas dándole gracias al Señor y a la Santísima Virgen María que ha estado intercediendo por nosotros le damos gracias a la iglesia que nos autoriza y nos da no nos da nos dota no de la autoridad para nosotros también llevar la palabra y llevar la palabra para que haya sanación y restauración y tú también tienes esa autoridad a través del bautismo sal ora por los enfermos y que sean sanos en el nombre de Jesús un abrazo sigo orando por ti ora también por nosotros y hasta la próxima nos da nos da nos da Gracias por ver el video.